Wey, están bien locas estas partidas, que carajo Hoy Let's go Hey, como puedes ver, mi skin Está horrenda, fucking sucks, esta cosa asquerosa Pero bueno, también como puedes observar, tengo 7500 pavos Así que el día de hoy es muy sencillo Tienda de objetos, cada vez que muera me compro la skin más culera que hay en la tienda en ese momento Así hasta que gane Será que primero me quedo pobre, será que primero me da sífilis en los ojos Vamos a darle, pero antes, vamos a ver un baile con este skin ¿Estamos listos? Ok, es sencillo Y además yo también voy a usar skins culeras, como por ejemplo, Thor Oye, no sé que le hicieron este Thor Que de verdad está horrendo, cabrón O sea, no tiene madre este Thor, de verdad, es horripilante Pero bueno, yo confío en que desde la primera partida la vamos a poder ganar Honestamente, vengo calentito Me puse a entrenar Fríos no ando, señores Frío no ando Frío, ¿sabes qué andan? Mis huevos Porque sí, hace muchísimo frío Hoy me levanté y unos huevos diminutos De como son de tamaño de una pica fresa Porque como puedes saber, hace frío Y cuando hace frío, huevos se encogen Señores, lo único bueno de Thor es su novia Su novia está bien chida Pero Thor no, güey Está culerísimo ¡Lo veo! ¡No lo creo! ¡Saludos a todos! ¡Adiós, Deimos! ¡No! ¡Deimos! ¿Ese no era un canal de YouTube que subía cosas de miedo? ¿El Deimos? Yo recuerdo haber visto explicaciones de creepypastas de un güey Deimos Pues lo maté Se fue a la lobby el Deimos Acá lo reinicio ¡Deja de correr! Este güey es una rata Este güey es una rata ¡Es Bruno Mars! ¡Bruno Mars! ¡I'll catch a grenade for you! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Dro! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Atraviesa todo! Concurso, ¿cuál es la skin más culera de la tienda de hoy en día? ¿Y por qué hay tantas? A ver, esta skin es fea, ¿eh? Esto es lo que se considera feo ¡Esta madre es horrenda! No puede ser ¿Por qué existe esto, güey? Pero antes El mismísimo, poderoso y legendario ¡Yeah, buddy! ¡Yeah, buddy! ¡Let's go! Ahora sí ¡Vamos! Tenemos al poderoso Hongo Y sobre todo tenemos las ganas de ganar Esta vez se hace 100% ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Quiero vivir! Los pavacos se están acabando Y las ganas también, honestamente A ver, ¿cuál es la segunda skin? ¡Oh, no! No acabo de ver esto, güey No acabo de ver esto ¡No! ¿Qué es esto? Hay un ne... Justo cuando no creía que iba a haber algo más culero que Longo Sale alguien haciendo el cosplay de la bestia El de la bella y la bestia Pero el remake La que está horrorosa, mano Además la bestia de que cricosa, ¿sabes? La bestia que le gusta la piedra ¡Viva la piedra, banda! ¿No le sabe? ¿No le sabe? Bella y bestia son Bella y bestia son ¿Qué es esto, no? Me quiero convertir en bestia ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Wow! ¡Qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡No sé qué arma tengo! Esto es quien tapa hasta mi inventario Mira que esperaba que estuviera fea, ¿eh? ¡Oh! La spider web ¿Aguanta? ¿Listo? ¡Ahí está! ¡Let's go! Soy muy bueno con la cosa... ¡Ah! Quieren mi boca Soy muy bueno con la cosa larga ¡Obvio, Bobby! ¿Saben por qué me gusta el sniper? Por esto Oh, quise decir... A ver, va de nuevo ¿Saben por qué me gusta el sniper? Por esto ¿Saben por qué me gusta el sniper? Por esto ¡Tu vida está jodida, Kakashi! ¡Déjate morir! ¡Kakashi! Jabalí sniper ¡El jabalí sniper! ¿Será que alguien quiere ser la segunda víctima del jabalí sniper? ¡Me alejo, me alejo, me alejo! Porque como soy un sniper voy desde lejos ¡El jabalí sniper! ¡Sí! ¡No! ¡No vi mi vida! ¡No! Pero bueno, murió a manos del jabalí sniper ¿Qué quiere pasar? A ver, hermanos Esto ya tiene que parar ¡Tiene que parar, wey! Vamos Con la siguiente ¡Es como una! Lo voy a hacer la macaquilla La macaquilla Mira, baja, 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 bro Baja, 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 baja 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 Bro No No puse bajar, eh No puse bajar Bueno Eso no me va a impedir Hacer la macaquilla La macaquilla La macaquilla Gracias por el escudo Por cierto, se agradece bastante Es más Esta partida la gano con esta pistola Con esta pistola Porque la pistola es Dios ¡No, no, no, no! ¡Ay! Esta Esta cosa es Horrenda A ver Esta ya se tiene que ganar, hermano Unos momentos después ¡Oh, oh, oh! ¡Me salvo! Esta Todos sabemos que es fea Parece tráiger Pero en realidad es fea Vamos, güey Ya no hay más, eh Esta se tiene que salir Sería good matar a la llama Pero sería más good Dejar que él la mate ¡Wey! ¡Cabrón! ¿Qué no vas a estar matando la llama, güey? ¡Hay alguien de frente! ¡Sí, idiota! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Muerto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Emmanuel! ¿Qué pasó, mi Emanuel? Échale ganas No se sabe las poderosas Este wey Oh ya, se murió de caída No bro Let's go Pa' que te quedas parado Pa' que te quedas parado mi bro Oye, no puedo creer que me lleve esas dos Quilenclas Vamos, vamos, vamos Oh, se la pegué Oh Esta cosa es un monstruo No Puta mano Bueno, ya no tengo dinero al chile Así que adiós, adiós, adiós